Empieza el Censo Digital. ¿Te animás a contestar el cuestionario de tu hogar? Solo tenés que conocer los datos de todas las personas que lo integran. Lo podés hacer de manera segura en cuatro simples pasos. 1. Accede al Censo Digital. 2. Genera el código único de la vivienda. 3. Responde las preguntas. 4. Finalice el cuestionario para obtener el comprobante. Guardalo. Lo vas a necesitar el día del Censo. Ingresá desde el sitio web censo.gov.ar Para comenzar, tenés que generar el código único de la vivienda. Toca el botón Generar código e ingresá tu tipo y número de documento, día y mes de nacimiento. Estos datos te permiten acceder de forma segura al cuestionario. No se guardan ni se vinculan con la información que registres en el Censo. Luego, completa la dirección donde vivís actualmente, aunque no coincida con la que figura en tu documento. Revisa la información que cargaste antes de continuar. Si no encontrás algún dato, podés habilitar el botón de ingreso manual para escribir tu dirección y ubicarla exactamente en el mapa. Ahora sí, ya tenés tu código. También te lo enviaremos por correo electrónico por si necesitas ingresar nuevamente. El cuestionario está organizado en cuatro bloques. Vivienda, lista de personas del hogar, características del hogar y la vivienda y población. Cuando completes cada bloque, revisa los datos que ingresaste antes de pasar al siguiente. Al terminar, recibirás el comprobante de finalización en tu correo electrónico. ¿Todo listo para empezar? En el primer bloque, selecciona el tipo de vivienda que vas a censar. Luego, ingresá la cantidad de personas que viven allí y si conforman uno o más hogares. Para el Censo, vivienda y hogar no son lo mismo. La vivienda es el lugar físico donde habitan las personas. Un hogar es la persona o grupo de personas, parientes o no, que habitan una vivienda la mayor parte de la semana y comparten sus gastos de comida. Una vez que determines si en tu vivienda hay uno o más hogares, completa los datos de cada una de las personas que integran el tuyo. Escribí el nombre del jefe, la jefa o la persona de referencia del hogar y del resto de los integrantes, aclarando el parentesco entre ellos. Revisá la lista de personas de tu hogar para no duplicar ni omitir a nadie. ¿Están todas? No olvides incluirte. Ahora, conteste el bloque de preguntas sobre el hogar y la vivienda y controla tus datos para avanzar. Falta muy poco. Responde el bloque de población de cada persona de tu lista. Al terminar, confirma la información ingresada. Cuando hayas completado el cuestionario de todos los integrantes de tu hogar, toca el botón de finalizar censo para obtener el comprobante. Podés descargarlo o visualizarlo en tu correo electrónico. Otra forma de acceder es ingresando con el código único de la vivienda desde la página de inicio. Guarda el comprobante hasta el 18 de mayo. Ese día, tu censista te pedirá el código alfanumérico y te preguntará cuántas personas forman tu hogar para completar el relevamiento. Para responder el censo digital, ten en cuenta esta información. Contestar el censo digital puede llevar entre 10 y 20 minutos, de acuerdo a la cantidad de personas del hogar y sus edades. Si no completás el censo en una sola sesión, podés ingresar con el código único de la vivienda para terminarlo en otro momento. Si necesitas recuperar el código único de la vivienda, podés hacerlo con el correo electrónico que utilizaste al crearlo desde la pantalla de inicio. Ah, y no te olvides que, si en tu vivienda hay más de un hogar, el censo finaliza al completarse los datos de todos los hogares. Tu información es confidencial, está protegida por la ley 17.622 y solo se utilizará con fines estadísticos. Con el censo digital, reconocernos es simple y seguro. Sensá tu hogar por la web. Silencio 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 Gracias por ver el video.